Por su notable contribución a la música, hemos decidido dejarle esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood al señor Leroy Anderson. Estoy muy feliz de tener una entrega más semanal de historia chiquita para ustedes mis queridos podescuchas. Y bueno, esta semana toca platicar acerca de uno de mis compositores favoritos, el señor Leroy Anderson, a quien le debemos una particular pieza que fue estrenada el 9 de octubre de 1950 en Connecticut. Pero antes de comenzar, solo quiero recordarles que pueden dejar sus 5 estrellitas a este podcast. Y también que no se olviden de comprar el libro Historia Chiquita, Los Personajes, Barrios y Recetas, que dan color y sabor a México en su librería de confianza. Y dicho esto, vamos a comenzar. 29 de junio de 1908, Cambridge, Massachusetts. Es un hermoso bebé, y le vamos a llamar Leroy. Vas a aprender a tocar el piano, mi amor, tal como yo toco el órgano en la iglesia. Pero solamente hasta que alcances los pedales. Leroy Anderson nació en una familia de inmigrantes suecos. Era usual escuchar las primeras notas de un joven Leroy en casa, y su primera lección fue cuando cumplió los 5 años. Pero más adelante, un día, se escucharon algunas notas en el piano doméstico. ¿Dónde aprendiste esa canción? Yo no te la enseñé. La escuché por ahí, y me pareció que podía reproducir las notas. Los padres de Leroy supieron que era importante que comenzara a tomar clases de música profesional. Y es por ello que comenzó a tomar clases privadas por parte de Floyd Pigelow, profesor del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra. Esto comenzó a la edad de 11 años. Para 1925, entró a estudiar a Harvard, en donde estudió armonía, contrapunto, canon y fuga, además de orquestación, con un sinfín de profesores. Y recibió su título de Bellas Artes con Magna Cum Laude. Siguió estudiando una maestría de artes en música, y más tarde un doctorado en lenguas alemanas y escandinavas. Cabe decir que Leroy deseaba convertirse en profesor de idiomas, y no esperaba dedicarse a la música. Pero en este caso, una persona llegada a su vida, el señor Arthur Fiedler, un director de orquesta originario de Boston, lo guió para seguir su carrera en la música. Y esto fue primordial, por lo que en el año de 1931, se dedicó a un proyecto sumamente importante en su carrera. ¡Avere muchachos! ¡Me presento! Mi nombre es Leroy Anderson, y soy el nuevo director de la banda de la Universidad de Harvard. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Podrían retomar donde se quedaron la última vez con el anterior director. Y a pesar de que durante ese tiempo desarrolló canciones y melodías sumamente importantes, como jazz piscicato y jazz legato, todo cambió cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fui en vía de Islandia como agente de la contrainteligencia por parte del Ejército de Estados Unidos de América en el año de 1942. Y como sabía islantés, me encargaron hacer la traducción de muchos documentos con un interés en seguridad militar. Mi única actividad musical en aquella época fue escuchar conciertos de Bach y Haydn en la iglesia local y por la orquesta de Reykjavik. Leeroy regresó a Estados Unidos de América en septiembre de 1943 y más tarde trabajó para el Pentágono como jefe del Departamento de Inteligencia Militar Escandinava. Dos años después, escribió sus obras Promenade y The Cinco-Parted Cloak. Amor, me han ofrecido ahora el puesto de agregado militar estadounidense en Suecia. Ya no quiero seguir en esta carrera. Deseo que se me releve de mi puesto y poder seguir con mi vida musical. Continuó con su vida en 1946 y se cambió a Nueva York, aunque ese mismo año, antes de mudarse, comenzó a escribir una de sus piezas más famosas, Sleek Ride. Se me ocurrió esta canción en una ola de calor en junio de 1946. Aunque la terminé en febrero de 1948, se tocó por primera vez en junio de 1948 con la dirección de mi querido amigo y mentor, el señor Arthur Fiddler. Cabe decir que aunque esta canción usualmente nos recuerda a la Navidad, en realidad no se menciona en ningún momento alguna festividad. Se puede apreciar un sonido que se asemeja a un caballo cabalgando y esto último es parte del uso de percusiones especiales para reproducir el sonido tan característico de Leroy. Y esto es muy importante porque Leroy gusta de utilizar ciertos elementos dentro de su música que a muchos nos parecen fascinantes. En mi caso, mi canción favorita y que hemos utilizado en algunas ocasiones en este podcast es... ¡La he terminado! Esta canción estoy seguro que podrá presentarse pronto, pero esta es especial porque el instrumento más importante será la máquina de escribir, donde se usan las teclas, el carro de la máquina y la campana. ¡Es muy bonita! Anderson continuó componiendo, incluso música para Broadway y siguió escribiendo piezas musicales. Sus obras han sido tocadas alrededor del mundo. Anderson falleció de cáncer en 1975 y fue reconocido por sus contribuciones en el camino de la fama de Hollywood. Espero que les haya gustado esta historia chiquita que yo en especial disfruté porque considero que la música de Leroy es parte de muchos de nosotros y también de un imaginario de la cultura norteamericana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes como Historia Chiquita. Y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!